Hola, soy Aleja Rodríguez y esto se llama FNA te enseña. Este mes estamos de fiesta porque el 31 de octubre celebramos el mes del ahorro. Les hemos hablado de muchas maneras de empezar a ahorrar, pero esto no significa que nos tengamos que cohibir. Si estás estrenando casa o estás a punto de hacerlo, seguramente habrás pensado en cómo decorarlo sin gastar mucho. Pues bien, FNA te enseña habló con varios expertos para que nos entregaran consejos de cómo hacerlo sin gastar mucho dinero. Porque optimizar la platica también es una manera de ahorrar. Renovar los muebles no significa tener que volver a comprar. Tapizar, pintar o simplemente limpiarlos puede significar un nuevo aire para tus espacios. Lo importante es escoger telas y pinturas de vanguardia que le den ese toque novedoso a tu casa. Pintar es la forma más económica de remodelar. Los colores azules, verdes y el infaltable blanco se roban el show durante esta temporada. Los claros para las habitaciones y paredes oscuras para marcar diferencia en la sala y en la cocina. Además, es un plan muy divertido para hacer en familia. Plantas y más plantas. Una visita al vivero puede ser una gran idea para decorar. Pregunta muy bien qué tipo de plantas funcionan para el interior y cuáles deben estar en el balcón o cerca de la ventana. Son una gran y económica elección para darle un toque especial a nuestra decoración. Si no quieres cambiar tus muebles, unos lindos cojines pueden transformar el espacio. Sirven de todos los colores, formas y texturas. Invitados a ser muy creativos. Haz un mural con tus fotos favoritas. Utiliza marcos para esas fotografías que sean del mismo tono. Escoge aquellas que te hagan muy muy feliz y crea un rincón especial para tus mejores recuerdos. A veces, la mejor decoración es una buena organización. Compra cajitas, recicla recipientes de vidrio y de plástico y utiliza todo esto para ponerle un solo puesto a las cosas. Que tus armarios, tu cocina, tus habitaciones y tu biblioteca se vean siempre en orden. ¿Qué otra idea se te ocurre? Recuerda dejar tus comentarios aquí en nuestras redes sociales. Muy pronto tendremos un Facebook Live donde varios expertos te entregarán consejos para remodelar tu casa a muy bajo costo. Nos vemos en una próxima oportunidad de EFNA Te Enseña. Chao.